¿Sí? Pues qué bien, porque yo creo que es de los momentos y lugares en los que se empieza con más puntualidad. Así que muchas gracias a todos, sobre todo muchas gracias a la vorágine. Yo también me debería presentar porque no formo parte todavía de vosotros. Soy Pepamo León, estoy adoptada por Cantabria porque me he venido cuando me he jubilado hace unos meses y se daba la circunstancia de que por diferentes motivos, concretamente el año pasado en la caravana Abriendo Fronteras a Lidia. Yo conocí a Pedro y a otros compañeros de Pasaje Seguro. Este año también hemos estado compartiendo la caravana a Italia. Y en ese contexto yo pensaba tarde o temprano, y yo no había vivido por aquí, creo en Cabezón, pues irme vinculando a la vorágine, a las actividades y a lo que este lugar significa. Y no había logrado todavía venir, por lo cual es mi primer aterrizaje. Y mira por dónde, supe que Suso, Jesús Núñez Villaverde, iba a venir a Santander en el contexto de las jornadas de un curso, de los cursos de la UIM, y me pareció que podía ser un ensamble o un punto de encuentro muy interesante el que él pudiera tener con la vorágine con vosotros, vosotras concretamente, y el que también de esta comunidad que se ha creado en torno a este lugar, pues él también pudiera encontrarse con vosotros. Este es el motivo de estar aquí. Y bueno, me pidieron o me han sugerido que sea yo quien le presente por aquello de que conozco más a Suso, porque nos une a amistad, fundamentalmente a amistad. En todas las presentaciones se saca el currículum académico y el currículum, digamos, profesional y de los avatares que el día a día esa persona tiene como profesional en cuanto a sus intereses en el servicio o en el servicio a la comunidad. A mí me gustaría empezar por otra parte, que es la parte que me corresponde, porque le conozco más personalmente, pues deciros que el ponente que tenemos esta tarde me parece que es una persona fundamentalmente, profundamente curiosa, una persona enormemente rigurosa en dar respuestas o intentar dar respuestas a esa curiosidad, una persona a la que le duele el mundo y le duelen las injusticias y los sistemas injustos que en ese mundo se instalan, que en nuestro mundo se instalan y están instalados, que es una persona que cuida la amistad y que en base a eso, pues además de actividades de un nivel que creo que es muy significativo, por lo que luego veremos y por lo que nos puede contar, es también enormemente capaz de acercarse a las ciudadanas y a los ciudadanos que necesitamos ahorrar nuestros criterios y tener datos que a veces, por no poder dedicarle todo el tiempo que personas estudiosas y expertas como Suso, se dedican, pues nos las pueden ir dando, es decir, que creo que se vinculan o se pueden vincular de alguna manera el activismo y la preocupación del día a día por intentar que el mundo sea mejor con aquellas personas que también preocupadas y motivadas por esta realidad, pues dicen, vale, pero además del activismo o junto con el activismo tenemos que nutrirnos de argumentos y de datos y creo que eso es lo que seguramente hoy Suso puede hacernos o puede proveernos. Para los que no hayáis y las que no hayáis podido leer su currículum, pues entonces ahora sí entro en la parte que podríamos decir, si queremos más académica o más profesional. Jesús es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, IECA. Él montó este instituto y se da un momento, tenemos oportunidad porque vamos a ver lo que hace. De todas maneras, hay una página del IECA en la que vienen todas las publicaciones con los artículos que desde el propio instituto se generan. Él es economista y militar en la Reserva, en cuanto a su bagaje de formación y profesional. Es especialista en seguridad, en construcción de la paz y de prevención de conflictos y es especialmente experto en el mundo y en los conflictos del mundo árabe e israelí. Es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. Yo aquí querría decir que me parece que esta parte docente es una parte muy importante de su actividad porque se deja interpelar por los alumnos, por la gente generalmente joven que tiene delante y eso me parece que siempre nutre mucho a una persona y a un profesional. Es miembro del International Institute for Strategy Studies, es colaborador habitual en muchos medios, seguramente o a lo mejor no, a algunas y a algunos de vosotros os suena su cara porque lo habréis visto en televisión y en diferentes películas y publicaciones. Y yo diría que con esta presentación es más que suficiente porque como el ambiente me parece que lo que va a dar lugar es que les ponga y que haya preguntas y que haya mucha interrelación, la dinámica que a partir de ahora se quiera establecer pues ya es totalmente nuestra y nuestra. Y nada más, gracias. Muchas gracias Pepa por la invitación, muchas gracias por la cerveza a la margen de momento, en el palacio esta mañana no me he puesto cerveza, con lo cual empezamos mucho mejor. Y gracias por entretener parte del día en poder ahora dar una vuelta a temas que en principio aprovechando esa amistad ya de tiempo con Pepa se había planteado en torno al comercio de armas, el mercado de armas, que seguramente nos va a llevar a diferentes sitios y que si os parece lo que podíamos hacer era en principio hacer una presentación, más allá de media hora diría, con el riesgo. El tema da para todas las horas que queramos, por lo tanto si digo media hora es contando con que luego podamos entrar en diálogo, pero el peligro es luego no entramos en diálogo y dejamos sin decir cosas. Por lo tanto ojalá que no me dejéis sin oportunidades de poder plantear el tema en diferentes dimensiones. Contando, lo diría y aprovechando y entiendo el contexto de personas que se preguntan sobre una realidad que vaya más allá de los titulares, contando con que en principio me atrevería a decir que no os lo pongo fácil. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Ponerlo fácil es decir, todos los que estamos aquí estamos en contra del comercio de armas que hay, por lo tanto abajo las armas, abajo las empresas de defensa, abajo los ejércitos, final del debate y pasamos a otro tema. Por lo tanto no quiero arrancar desde esa posición, lo cual puede plantear debate y ojalá que sea así. Hay una primera aproximación, muy simple cuando se habla de estos temas. Si desaparecieron las armas, si desaparecieron los ejércitos, no habría guerras, no habría violencia. Es un planteamiento simplista que a veces se escucha por aquí y por allá. Me basta con hacer referencia a la leyenda. ¿Recordáis cuál fue la primera muerte violenta de la historia? Fue como una guijada de burro. Hay que tener muchas ganas de matar a tu hermano para ver un arma en una guijada de burro. No fue un misil, no fue un carro de combate, no fue un submarino nuclear, fue una guijada de burro. Luego, la eliminación de las armas no necesariamente supone la desaparición de la violencia, en ningún caso. Porque a fin de cuentas, si establezco una ecuación muy simple, amenaza, amenaza que pueda venir de armas, por ejemplo, la amenaza es el resultante de dos factores desde mi punto de vista. Uno, recursos. Y hasta hoy recursos significa recursos humanos, porque hasta hoy hace falta un ser humano que utilice un arma o algo parecido a un arma de una manera determinada. Contándonos que estamos empezando ya en una etapa muy real, una etapa de los robot killers, es decir, armas autónomas. Dentro de nada, dentro de nada es nada, ya habrá armas que sean capaces de tomar decisiones sobre quién disparan y cuándo disparan. Por lo tanto, no da falta ni siquiera la intervención humana. Pero de momento sí hace falta. Luego, recursos humanos y recursos físicos, las armas. Si utilizáramos solamente esa variable, ¿cuáles pensáis que serían los dos países más amenazados del planeta? Es decir, si la existencia de armas por sí mismas se traduce en amenaza para quienes estén más cerca, ¿quiénes pensáis que serían los dos países más amenazados hoy en el planeta? Dos solo. Dos solo. Los dos más amenazados. Canadá, podría ser. Canadá, sí. Los que no tuvieran azas. Los que no tuvieran en el planeta. No, 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 no. Por lo tanto, uno es Canadá y el otro... México. México. Por lo tanto, si la existencia de armas se tradujera directamente en la existencia de una amenaza para quien está más cerca, los planes de defensa de México y Canadá estarían planteados en relación con la amenaza de Estados Unidos porque se va para convertidos. ¿Ocurre eso? No. Luego, está claro que armas por sí mismos no significan amenaza. La segunda variable que quiero destacar es la V de voluntad. La voluntad de usar esas armas y esos recursos físicos de una manera u otra. Por tanto, una cosa es que tengamos un objetivo claro de desarme o de reducción de gastos de defensa o de reducción de armas. Otra cosa es que si no trabajamos voluntades, al final ha fijado un burro, vale para matar. De acuerdo, luego no todo se limita a pensar en parsenales militares, sino en definitiva, en educación también, en cultura de paz, en construcción de paz, en otras variables. Por otro lado, en el mundo en el que podemos soñar con un mundo sin armas y con un mundo sin ejércitos. Y creo que debemos soñar en eso. Mientras tanto, el mundo real que tenemos parte de un principio básico. Todo Estado, si pensamos en esto estructurado en Estados nacionales, todo Estado tiene derecho a la defensa. Todo Estado, todo Estado tiene algo que considera que es valioso defender por encima de cualquier amenaza que pueda afectarle. Por ejemplo, en nuestro nivel de bienestar, por ejemplo, que podemos ir por las calles contra actividad. Luego, si tú consideras algo que es valioso y consideras que puede haber alguien que afecte a ese bienestar y a esa seguridad, acabas creando un instrumento de disuasión y de defensa para salvaguardar eso que has atesorado y que consideras, como digo, valioso. Instrumento de disuasión y defensa. Es decir, los ejércitos cumplen los papeles. El principal, la disuasión. Es decir, si por el mero hecho de que yo ponga una pistola encima de la mesa, nadie se atreve a venirse por mi móvil porque esta pistola que está aquí consigue anular la voluntad de alguno de vosotros de venirse a por el móvil, he conseguido, sin disparar un solo tiro, el objetivo, que era preservar aquello que yo considero valioso. Luego, para eso tengo unos ejércitos que sirven como elemento de disuasión. Si falla la disuasión, si alguno de vosotros se cree que no tengo voluntad para utilizar esa pistola y por donde se me viene a por mi móvil, ocurre en muchas ocasiones que, para mostrar que sí tengo esa voluntad de defender lo que considero mío, no solamente le voy a pegar un tiro a la persona que viene a por mi móvil, sino que le voy a pegar 20 tiros, porque necesito restablecer la disuasión. Necesito que para los demás quede claro que sí que tengo la voluntad de defender lo que es mío y que voy a producir un castigo sobredimensionado para evitar precisamente que alguno más se anime a venir a por mi móvil. ¿De acuerdo? Con lo cual intento restablecer la disuasión. Quiero decir con esto, de forma muy resumida, que en el mundo real de hoy, todos los estados tienen derecho a la defensa, todos los estados buscan tener un instrumento de disuasión y castigo. Y cuando digo todos, digo todos, y no me va a leer la vista habitual de, no es que Costa Rica no tiene fuerzas armadas, Costa Rica no tiene fuerzas armadas, no, tiene una guardia nacional que es más poderosa que los ejércitos de los vecinos, pero no le llaman ejército. Japón no tiene fuerzas armadas, Japón tiene unas fuerzas de autodefensa. ¿Por qué? Porque fue derrotada en la Seguridad Mundial, no tiene el nombre de fuerzas armadas, pero las no fuerzas armadas de Japón es solo el cuarto o el quinto ejército del planeta, pero no se le llaman fuerzas armadas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si vamos más allá de los nombres, nos encontramos con que, con unos nombresitos o con otros, todos los estados se han dotado de esos mecanismos de disuasión y de castigo, si es necesario. Otra cosa es, hasta qué punto, y eso no hay forma científica de determinarlo, hasta qué punto se exceden o no las necesidades de defensa, y por tanto se convierte en algo que puede agredir o que puede crear conflictos en otros escenarios. Para eso, el planeta en el que vivimos tiene, si resumimos en grandes cifras, la estimación. Podéis imaginar que hablamos de estimaciones porque ningún gobierno dice abiertamente lo que gasta en defensa. Todos escondemos lo que hacemos. España, por ponernos en el ejemplo más próximo. España dice gastar en defensa unos 6.000 millones de euros cada año. A unos le parten a muchos, a otros poco, unos 6.000 millones. Nos hacemos trampas en el solitario. España gasta en torno a 14.000 millones de euros cada año. Y confunde, trata de confundir a la opinión pública, tratándola como asistentes a una guardería infantil, como si no fuésemos una sociedad madura, trata de esconder, como veis, una cifra que es más del doble de la que reconoce. La que se utiliza habitualmente es la cifra del presupuesto del Ministerio de Defensa. Pero luego hay otros capítulos de los presupuestos del Estado que no porque a gente como mí o a otros se nos ocurra buscar criterios muy raros de decir, ah no, esto que va para agua, en realidad es defensa. No. Utilizando el criterio SOTAN, los criterios estandarizados que tiene la Alianza Atlántica, utilizando los criterios SOTAN, en el caso de España, a esos 6.000 millones hay que sumarle a otros 8.000 más, que están, como digo, en otros capítulos. Y eso da esos 14.000. Pues lo mismo que hace España, lo hacen prácticamente todos los países. Luego hablamos de estimación. La estimación del gasto de defensa de todo el planeta es de 1,7 billones, billones españoles, 1,7 billones de dólares. Tened en cuenta que el PIB español está en torno a 1,3, 1,4 billones de dólares. Por lo tanto, el planeta invierte, o gasta, o despilfarra, o pongamos la palabra que queramos, en defensa, más de la riqueza en bienes y servicios que genera una economía como la española, la décima tercera o décima cuarta del planeta a día de hoy. De esa cantidad, hay un país que se llama Estados Unidos, que el solito absorbe prácticamente el 40%. Eso quiere decir que, aunque sumemos el presupuesto de defensa de todos los países de la Unión Europea, más Rusia, más China, más Brasil, más el que queráis, más Japón, más lo que queráis, siguen estando por debajo de lo que un solo país, que se llama Estados Unidos, emplea en ese capítulo. Eso es lo que hace que vivamos en un mundo bajo la hegemonía de Estados Unidos. Porque, a fin de cuentas, cuando hablamos de poder, la primera idea que asociamos al poder es poder militar. Y Estados Unidos tiene un poder militar, ya digo, incomparablemente superior a cualquier otro. Eso no quita para que otros también hagan, ya digo, sus cosas con más o menos empeño. La Unión Europea. Si sumamos el presupuesto de defensa de los 28 países de la Unión Europea, estamos en torno a los 200.000 millones de euros cada año. 200.000 millones quiere decir que la Unión Europea, hoy, si en este terreno tuviese una voz única, en el terreno de la seguridad y la defensa, la Unión Europea sería la segunda potencia militar del planeta, por encima de China, por encima de Rusia. Rusia está ahora mismo empleando unos 60.000 millones de dólares. 60.000, nosotros, 200.000 de euros, pongamos el equivalente prácticamente a dólares, y China está en torno a los 80.000, 100.000, depende del año también, y de la conversión de las monedas. Por lo tanto, eso daría la idea de que, como digo, la Unión Europea sería la segunda potencia militar del planeta. De esa cantidad hay mucho que se va, obviamente, en comercio de armas. El principal importador de armas, por analizarlo primero por ese lado, el primer importador mundial de armas es India, y el segundo es Arabia Saudí. Arabia Saudí, que ya en algún año está prácticamente al mismo nivel que la propia India. Si hablamos de exportadores, de productores y exportadores, es una de las pocas clasificaciones en el mundo mundial en la que España se encuentra habitualmente entre los mil primeros. Estamos ahora mismo el séptimo, las estimaciones que se hacen. Lo normal en estos casos es seguir al CIPRI, el CIPRI es el Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo, que es una fuente internacional reconocida. ACDA, la Agencia de Estados Unidos de Control de Armas, es otra de las referencias habituales para estas cosas. Cada una con sus criterios, y por lo tanto podéis encontrar cifras distintas, que no coinciden, y significas a la forma en la que contabiliza a uno o contabiliza a otro. Y luego tenemos en Londres, al Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, ese que mencionaba antes el SIPPEPA, que hace todos los años el balance militar, el military balance. Y por lo tanto ahí, cuando uno quiere saber qué ejército tiene Perú, pues se va al military balance, y ahí viene cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos de tierra, cuántos del aire, cuántos carros de combate tiene, cuántos fragatas. Es un análisis anual. Y presupuestos de defensa que dedican, por lo tanto, a cada uno de esos países. Cuando hablamos de exportadores, por lo tanto, el principal, por encima de cualquier otro, vuelve a ser Estados Unidos. Estados Unidos, en solitario, hoy, está entre el 35 y el 38% de todas las armas que se venden en el mundo. Seguido de Rusia, fundamentalmente. Añado un pequeño detalle. Todo el mercado de armas que perdió en su día la Unión Soviética, cuando implosionó en el 91, se lo ha ganado Estados Unidos. Por lo tanto, si en aquel momento estaban prácticamente a la par, pues lo que perdió el mercado de la Federación Rusa a partir de ahí, lo ha ganado Estados Unidos. Y junto a esos, como ya digo, Rusia, evidentemente, pues lo que siempre, Francia, Gran Bretaña, China, evidentemente, hace todo lo que puede, Israel aparece también siempre entre los 10 primeros, y como digo, España también sí todo ahí. Es cierto, no quiero rebajar el nivel con lo que digo ahora, es cierto que en el caso de España, aparecen muchas veces esas cifras por el mero hecho de que en España es donde se desarrollan las fases finales del ensamblaje de muchos sistemas de armas. Por ejemplo, el gran avión, el A400M, el gran avión de Airbus de transporte estratégico, se termina de ensamblar en Sevilla. Por lo tanto, es España la que contabiliza eso como explicación a otros países. Lo cual no quiere decir que el avión se haya construido en España. ¿De acuerdo? Luego, también esos detalles hay que tomarlos en cuenta para afinar un poco más el análisis. No excusa nada, simplemente es un elemento más que creo que necesitamos saber. ¿Cómo intentamos manejarnos en el planeta en relación con esa producción y ese comercio de armas? Cuando hablamos de armas, tenemos dos categorías. Armas nucleares, perdón, armas de destrucción masiva y armas convencionales. Esas son las dos grandes categorías. En armas de destrucción masiva están las nucleares, las químicas, las bacteriológicas y las radiológicas. Forman por tanto una categoría de destrucción masiva. Creo que no es acertada esa expresificación, porque realmente de destrucción masiva son las nucleares. Es decir, las nucleares sí tienen la capacidad real de hacer desaparecer a la especie humana del planeta, cosa que no ocurre ni con las químicas ni con las otras que he mencionado. Pero todas se han metido dentro de esa categoría. Y convencionales son todas las demás. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en armas nucleares, por centrarme en las más importantes, en armas nucleares tenemos ahora mismo en el planeta nueve países que tienen armas nucleares, de las cuales solamente cinco son reconocidos como potencias nucleares. Es decir, las tienen y pueden tenerlas. Por lo tanto, que eso quiere decir que hay otros cuatro que las tienen pero no deberían tenerlas. India, Pakistán, Israel y Corea del Norte son cuatro países que se han metido en el club, pero por la puerta de atrás. Mientras que Estados Unidos, Rusia, porque la serie 2 de la Unión Soviética, Francia, Gran Bretaña y China son las cinco potencias nucleares que le dan unos privilegios que no tienen nada más en este planeta. Entre otras cosas, asiento permanente en el Consejo de Seguridad y Derecho de Veto en el Consejo de Seguridad. Es decir, el principal órgano que tenemos en el mundo para gestionar los temas de paz y seguridad. Eso está regulado, esos cinco, son el resultado del TNP, del Tratado de Neoproliferación Nuclear. Es decir, tenemos un tratado firmado en el 68 y que entró en vigor en el 70 que establece esas dos categorías de países. Unos que pueden y los demás que no podemos tener armas nucleares. Si usted firma ese tratado, no puede tener armas nucleares. España, los firmantes de ese tratado. Por lo tanto, aquí utilizamos la energía nuclear para cuestiones médicas o para cuestiones de producción de energía eléctrica, pero no podemos desarrollar un programa militar de naturaleza nuclear. Y luego hay países que juegan en esa ambivalencia y ahí tenemos a Irán buscándolas. El último preocupante, si queremos añadir uno más al club, y cada vez era algo que ya veíamos que venía, es Brasil. O sea, Brasil, no lo va a decir abiertamente el presidente o la presidenta brasileña, pero Brasil está buscando armas nucleares. O sea, uno no compra, uno no pone en marcha la construcción de submarinos nucleares, de patente francesa, si no es para tener armas nucleares. Tiene un, ¿cómo deciros?, hay gente caprichosa. Uno puede tener un Ferrari para ir a comprar la barra de pan todos los días, pero, en fin, si tienes un Ferrari suele ser para otras cosas. Tú no tienes un submarino nuclear para llevar misiles convencionales, para que hay algo ahí que no encaja. Un submarino nuclear lleva misiles nucleares, y si no, lleva un submarino convencional, no te metas en ese problema. Luego Brasil ya está en esa línea. Ese TNP es el resultado de la voluntad de los Estados. Es decir, no es un tratado que se impone a los Estados, sino es un tratado que sale de la voluntad de los Estados. Luego 189 han firmado, y hay tres que no han firmado. Israel, Pakistán e India. Luego no están incumpliendo formalmente el tratado, simplemente viven al margen del tratado. Nunca lo han firmado. Luego no hay ningún inspector de la Agencia Internacional de Energía Atómica que vaya a Dimona, al centro nuclear israelí, y abra la puerta y vea lo que se está haciendo allí. No, porque Israel no está sometido a las inspecciones de la Agencia. España sí, y 188 países más. Ya tiene desde el año 99 ese tratado de una inteligencia indifinida. Por lo tanto, lo digo porque hasta ese momento, hasta el año 95, se suponía que ahí se terminaba, y se quedaba el mundo sin un mecanismo de control de algo pone en peligro la existencia de la humanidad. A partir del año 95, hubo voluntad política, por parte de los 189 firmantes, de darle vigencia indefinida. ¿Funciona mejor? ¿Funciona peor? ¿Cuál era el norte no se ha tomado el pelo? Porque era firmante del tratado y consiguió hacer cosas escondidas, y hoy es una potencia nuclear. En fin, tenemos opiniones para todos los gustos sobre un mecanismo no perfecto, en cualquier caso. De armas químicas, tenemos la convención de armas químicas. Es del año 93. Y de armas biológicas, tenemos también otra del año 93. En las armas químicas y en las biológicas, se estableció el objetivo de prohibir esas armas. En nucleares, es prohibirlas a unos cuantos, a unos muchos, pero a algunos, dejar que las siguieran teniendo. En químicas y biológicas, damos un paso más. Eliminarlas. Los que ya las tenían, que las eliminen, y que nadie más las pueda tener. Hay en torno a unos 15 países en el planeta, que tienen armas químicas y armas biológicas. Y siguen existiendo. Las tiene Israel, las ha tenido Egipto, las ha tenido Libia, las ha tenido Siria, en fin, muchas países. Y luego tenemos las armas convencionales, que son todas las demás. Dentro de las armas convencionales, hay una categoría, una subcategoría, que nos preocupa mucho más, que son las llamadas armas ligeras y pequeñas. Es decir, armas que puede llegar una persona encima. Pistolas, ametralladoras, granadas, minas, sus fusiles, cañones sin retroceso, ese tipo de cosas. O un vehículo ligero. Cuando hablábamos de vehículo ligero, pensábamos en el jeep que hemos visto en las películas. ¿De acuerdo? O sea, algo que no vaya más allá de eso, se llaman armas ligeras y pequeñas. Se estima que hay unos 700 millones de armas ligeras y pequeñas en el mundo, de las cuales en un país que se llama Estados Unidos hay unos 300 millones. Prácticamente a arma por estadounidense de cualquier edad y condición. Las armas convencionales, todas las armas convencionales, han estado sin regular hasta finales del año 2014. Estoy hablando ahora del año 68 con los nucleares, el año 93 al final de la Guerra Fría con las químicas y biológicas, las convencionales hasta hace tres años no tenían ninguna regulación. Ninguna. Por tanto, si pensamos que de armas nucleares en este planeta desde Hiroshima y Nagasaki no han muerto nadie, si pensamos que con armas químicas y armas biológicas apenas han muerto unos cuantos miles de personas, tenemos que entender que son las armas convencionales y sobre todo las armas ligeras y pequeñas las que causan las muertes diarias en los escenarios de conflicto. Y en donde no hay escenario de conflicto, pero como si lo hubiera. Quiero decir, para mí mismo Centroamérica ese lugar, o sea, 42 de las 50 ciudades más violentas del planeta están en América. Ya nos da... No en África, no en otros sitios, no allí. Y no hay guerras. No hay guerra en Guatemala, no hay guerra en Salvador, no hay guerra en Honduras, pero muere más gente que en Irak. ¿No acuerdas? Con una... Egipte, perdón, México se añade también. En fin, escenarios de violencia anónima, de violencia difusa, si se quiere, en el sentido de que no son guerras más o menos formales, pero donde esas armas ligeras y pequeñas circulan sin prácticamente control de ningún tipo hasta ese año. Claro, si añado que el 85% de todo el comercio de esas armas convencionales lo llevan a cabo los cinco miembros con asiento permanente y derecho de veto del Consejo de Seguridad, pues evidentemente si esos cinco hubieran tenido voluntad de regular ese tipo de armas, este tipo de comercio no estaríamos en la situación en que estamos. Son los mismos cinco que figuran en cabeza de productores y exportadores de armas. Por lo tanto, eso es una realidad con la que tenemos que contar. Fue muy difícil convencer a Estados Unidos en el año 2015 de que entrara en el Tratado de Comercio de Armas. Por lo tanto, ahora tenemos, voy a eso, un Tratado de Comercio de Armas. El Tratado de Comercio de Armas actual no plantea la prohibición de las armas, solo plantea la regulación del comercio de esas armas. ¿De acuerdo? O sea, somos más ambiciosos con químicas, biológicas y nucleares que con las convencionales que de la casualidad son los que causan más muertes. Pero hasta ahí llega el nivel de ambición. Por lo tanto, a nivel planetario, el TCA, el Tratado de Comercio de Armas. Dentro de la Unión Europea, que vamos de valores, principios, que regulan nuestra sociedad y que regulan nuestras relaciones con los demás, tenemos la llamada posición común. Una posición común que inicialmente era no vinculante jurídicamente, pero que se ha convertido en vinculante ya desde hace unos años. De ahí, bajó a España y nos encontramos la ley 53 barra 2007 del año 2007. Por lo tanto, España tiene una ley de comercio de armas que incorpora los criterios de la posición común de la Unión Europea, igual que han hecho los demás medios de la Unión, y que por lo tanto determina, trata de regular lo que hace España cuando produce armas y las vende a otros. Sea material de defensa, sea material de doble uso. civil y militar. Por lo tanto, se trata de ver básicamente en qué medida España se ajusta su propia legislación. El instituto que yo codirijo durante unos años para Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermonoxfam y la Fundación para la Paz hacíamos el llamado contrainforme. Y tal como funciona este tema en España es que cada seis meses la Secretaría de Comercio va al Parlamento y dice qué es lo que ha vendido España de material de defensa o de material de doble uso a otros países. Y por lo tanto, presenta aquí unas citras. Lo que nosotros hacíamos era simplemente, porque no llegábamos más allá, hay un secretismo muy obvio en el caso español que ya digo, se corresponde con tantos otros países de la Unión, lo único que hacíamos era tomar el artículo octavo de la ley 53 barra 2007 y compararlo con el que nos decía la Secretaría de Estado que había vendido. Y por lo tanto, sabía que si usted lo ha vendido a un país que viola sistemáticamente derechos humanos y aquí pone en el artículo octavo que usted no puede vender armas a un país de esas características, pues usted se ha saltado de su propia legislación. Es decir, no podíamos ir más allá de eso porque, como digo, la transparencia no es la característica principal del comercio de armas ni en España ni en ningún otro sitio. Tenemos una junta interministerial que regula estas actividades que da o no da autorizaciones a empresas privadas o públicas para que hagan determinadas operaciones. Y por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que esa es la realidad. Tenemos un artículo octavo que establece claramente los criterios pero, esa misma ley 53 barra 2007 dice si por consideraciones de seguridad nacional España determina que esa operación tiene sentido hágase o lo que es lo mismo me da igual el artículo octavo. Es una vía de escape que se ha buscado en este caso España insisto ni por rebajar responsabilidades ni por aumentarlas igual que todos los demás países de la Unión Europea. Echa la ley echa la trampa o si se quiere puerta trasera para poder hacer en definitiva lo que me parezca por intereses de seguridad nacional. Interes de seguridad nacional puede ser venderle armas a alguien que saldría. ¿Por qué? Pues porque al mismo tiempo Arabia Saudí tiene la cuarta parte de todas las reservas mundiales de petróleo y nosotros estamos aquí sentados con una luz eléctrica que probablemente viene del millón de barriles de petróleo que cada día llegan a las refinerías españolas. ¿Y de dónde viene ese petróleo? De Arabia Saudí. Por tanto, yo ya sé que Arabia Saudí es un déjenme impresentable. No tengo ninguna duda. Mi ministro de Exteriores lo sabe mejor que yo. Pero, ¿qué hago? ¿Aguanto una opinión pública? ¿Qué aguanto más? O mejor, ¿aguanto la crítica de unos cuantos que dicen que le estoy vendiendo armas a Arabia Saudí y no debería vendérselas? ¿O aguanto la crítica de otros cuantos que son muchos más que me dicen oiga, que no tengo luz en mi casa? Oiga, que la nevera no funciona. Oiga, que no puedo ir en coche o sea no sé dónde porque la gasolina está a 200 euros el litro. Y empezamos a ver si encajar. Pero eso es automático. Quiere decir, esa respuesta es que todo el petróleo, toda la energía que consumimos viene toda de Arabia Saudí y no hay alternativas. Quiere decir, no es una forma de salir del paso porque yo no dudo que sea importante. Pero, desde luego, como justificación me parece que es una filfa. No, ellos no van. La gente queda más para el petróleo. Sí, ellos no van, ellos quiere decir, ningún gobernante español va a dar ese argumento abiertamente. Pero eso es lo que explica el por qué hacemos lo que hacemos. Lo pongo en términos también muy concretos ya que hablo de Arabia Saudí. Ha reseguido últimamente, esto ya de los dos años últimos, todo el proceso para firmar un contrato por el cual España iba a construir cinco buques de guerra para Arabia Saudí. Arabia Saudí, uno de los regímenes más impresentables que hay en el planeta. Es decir, si nuestros, si nuestras relaciones exteriores estuvieran basadas, como decimos, en los valores y principios que nos definen, ningún gobierno occidental tendría relaciones con Arabia Saudí porque es lo más impresentable que hace. Y sin embargo, ¿conocéis algún gobierno occidental que no tenga relaciones con Arabia Saudí? No tiene ninguno. Por lo tanto, la cuestión en este caso era, primero, tengamos eso muy claro, ¿en qué se basa el comercio de armas? El comercio de armas, más allá desnudo de cualquier otro elemento, el comercio de armas se basa estrictamente en la idea de, si no se lo vendo yo, se lo vas a vender tú. Por lo tanto, mejor se lo vendo yo porque así tengo empleo, tengo industrias, tengo empleo porque si no voy a tener más parados porque no voy a cerrar la fábrica. Luego, traslademos esto al ejemplo que esto va empezando a analizar. España se plantea si construye cinco buques de guerra para Arabia Saudí y finalmente se presiona al rey para que haga lo que tiene que hacer y vaya allí, los tenga contentos y que los saudíes firmen en contacto con nosotros y que no se lo lleve Francia o Polonia o Corea del Sur. Finalmente, se consigue con mucha relación que eso vaya saliendo. Mientras tanto, lo pongo con nombres propios, mientras tanto, podemos, a nivel central, dice, esa operación no se puede hacer porque va en contra de la coherencia de nuestros pobres y principios. Bajo otro peldaño, mientras tanto, el alcalde de Cádiz, Podemos, dice, por favor, Felipe, vete a Arabia Saudí y firma el contrato porque si firmas el contrato, Cádiz tiene vida para diez años más y si no, pues tenemos los hostilleros de Cádiz parados. Luego, el mismo Podemos que a nivel central dice una cosa, a nivel local dice otra. ¿Por qué? Porque uno mira el tipo, mide intereses, coincide que unos intereses nos pueden caer mejor y otros peor, pero en los dos casos estamos hablando de defensa de intereses. Conclusión, España firma el contrato y ahora mismo estamos empezando a construir esos cinco buques de guerra. ¿De acuerdo? A una Arabia Saudí que sabemos que los utiliza de aquella manera, pero no hay duda. Yo quería, aún siendo extremadamente difícil la recortación, la matización, cuando estamos hablando de Estados, cuando estamos hablando de España, en realidad que estamos hablando porque presuponer que España es una comunidad en que todas las personas vivimos en común y nuestros gobernantes lo que miran es por el bienestar de toda la sociedad, yo creo que es algo autópico. Tenemos que empezar a incorporar la situación del mercado, el mercado internacional, quien controla el mercado, las finanzas, donde está el poder económico supera al poder político. Entonces, ahí me gustaría que nos pudieras ayudar a poner los puntos ahí. En el caso español, el sector de la industria de defensa en términos macroeconómicos es irrelevante, sobre todo si lo comparamos con Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos, cuando fue Eisenhower y no era un enemigo de Estados Unidos, era su propio presidente en el discurso de despedida, como seguramente sabéis, es el que llama la atención sobre la amenaza que supone el complejo militar-industrial. Es decir, es un presidente en ejercicio que está abandonando el cargo, el que le dice a su opinión pública que tenemos aquí un peligro dentro de casa que se llama complejo militar-industrial porque tiene un poder táctico enorme. Ese no es el caso en España. En España, ya digo, en Estados Unidos, otra vez, en Estados Unidos una forma clásica de salir de una recesión económica es meter dinero en la industria de defensa porque tiene una capacidad de arrastre enorme sobre el resto de la actividad económica. No es el caso de España. En España no son ni cuatro gatos. Otra cosa es que tengan su poder y que defiendan sus intereses. Pero lo digo para no perdernos ahí. En España el grueso de la industria de defensa está ya en manos privadas. Lo cual no significa mucho. En Francia está en manos públicas todavía un buen porcentaje pero entendamos el juego si lo puedo resumir mucho. Un gobierno nacional en este caso llamado España yo entiendo que necesito un instrumento de defensa llamado ejército. Para tener esos ejércitos yo necesito una base industrial de defensa para que le suministren armamento y material y equipo. Son las tres categorías que manejamos siempre. Equipo, material y armamento. Yo, Estado yo, gobierno central de esas empresas que necesito para suministrar a mis fuerzas armadas yo antes en los tiempos de balanza yo de los 100 carros de combate que fabrica esa empresa yo antes le compraba los 100 justamente en tiempos de guerra necesitan los 100 etc. Pero ahora no estoy metido en ninguna guerra por lo tanto ya solamente le compro 50 pero para que esa empresa económicamente sea rentable y no tenga que cerrar necesitan producir y vender 100 y yo ya no se los compro por lo tanto ¿qué ocurre? Que los ministros de defensa se convierten en los principales agentes comerciales de las empresas ¿por qué? Porque a lo mejor mañana necesito esos 100 y si he desmantelado esa empresa porque solamente le compraba 50 y no tenía donde vender el resto y le he cerrado de repente mañana entro en guerra y no tengo los carros de combate luego necesito que esa empresa siga existiendo luego básicamente por esas consideraciones de defensa es decir necesito una industria de defensa por si mañana tengo que recurrir a ella a todo lo que dé y porque además prefiero mantener empleo porque si no es una empresa que se cierra y voy a tener más problemas porque voy a tener una opinión pública en contra porque estoy provocando más desempleo pues prefiero mantener la industria de defensa y aguantarme las críticas de unos cuartos que van a decir que soy bien presentable ¿Cómo hablamos de guerra como si estuviéramos todavía en la época del imperio romano? ¿Pero qué guerra se va a hacer ahora? Díganme usted yo no lo entiendo de verdad no entiendo puestos en guerra pero puestos en guerra ¿quién va a pelear contra quién? con ese tipo de armas que están a disposición efectivamente de unos cuantos tal y como usted ha explicado que por supuesto se le harían llegar a las personas que verdaderamente consideraran sus aliados es decir una vez desde la segunda guerra mundial con estos armamentos se acababa pum chimpun y no pasa esto en África ni en los países de medio ni tampoco a lo mejor quizá en Latinoamérica pero en Europa ¿de qué es lo que estamos hablando? Estados Unidos para promocionar a sus empresas no invierte dinero en sus empresas cría guerras en las otras cuatro esquinas del mundo es ahí de donde se hace el maldito dinero y es que esto no va a acabar porque así visto o sea si a la opinión pública se le explicara el coste que tiene digamos esta inversión en guerra pues a lo mejor se planteaban otras alternativas sí habría que decir al alcalde del Cádiz en las guerras tenemos la idea en general yo creo que en las guerras todo el mundo pierde y no evidentemente en las guerras muchos pierden y otros ganan y por lo tanto siempre habrá alguien interesado en promover conflictos armados digo en general siendo un poco provocativo al plantearlo así que si yo fuera un industrial del sector de la defensa yo no me gastaría un solo dólar o un solo euro en promover una guerra no sé dónde yo me dedicaría a hacer los mejores fusiles que pudiera porque por muchos motivos distintos muchos actores distintos estarán dispuestos a comprar armas para matarse entre ellos y si yo fabrico los mejores fusiles que hay en el mercado me los van a comprar ¿para qué digo esto? para que no caigamos en la simplificación de pensar que todo esto es el resultado de un lobby industrial que alimenta guerras hay muchas más motivaciones para matarse unos a otros desgraciadamente y por tanto no pensemos que el principal promotor de toda esta historia viene de la industria de defensa lo cual no quiere decir no vayamos al otro extremo de pensar pobrecitos ellos ingenuos que no se habían dado cuenta de que lo que están fabricando se mata gente no estoy diciendo eso pero lo digo para que abramos el abanico o sea hay muchos más intereses un país que quiere debilitar al de al lado y por lo tanto está promoviendo alguna minoría allí para que la líe y que por lo tanto eso pone en marcha un conflicto violento República Democrática del Congo si yo soy una multinacional y me dedico me da igual al CONTAN que es lo clásico cuando hablamos de República Democrática del Congo si yo soy una multinacional no me dedico al tema de defensa pero sé que allí hay algo que a mí me interesa para mi industria de telecomunicaciones por ejemplo es tan raro pensar que esa multinacional le viene bien que en República Democrática de la República hay un conflicto armado prolongado en el tiempo que nunca se resuelva y por lo tanto primero yo multinacional llevo dinero yo voy a cubrir mis espaldas y de mi gente trabajando allí por lo tanto contrato una compañía privada de seguridad que me da esa situación como resultado al mismo tiempo alimento a los otros competentes que hay en la zona porque en esa situación alguien se va a preocupar en el gobierno de Kinshasa si yo estoy sacando el CONTAN en condiciones medioambientalmente sostenibles alguien se va a preocupar de si estoy pagando bien salarios a mis trabajadores alguien se va a preocupar de si estoy pagando impuestos o aduanas a sacar el CONTAN o lo estoy sacando de cualquier manera por lo tanto es tan raro pensar que una multinacional que no tiene nada que ver con defensa esté interesado en promover y en mantener un conflicto violento y no somos intuición de la defensa porque desgraciadamente el tema se hacía más complejo más actores en juego en definitiva y como decía antes lo de la guerra esto de la paz quienes trabajamos en construcción de paz lo tenemos que tener muy claro la construcción de la paz no busca terminar la construcción de la paz no busca terminar con los conflictos el conflicto es un elemento positivo vivimos en permanente conflicto con nosotros mismos y que nos rodea la construcción de la paz lo que busca es la resolución no violenta de los conflictos pero no nada desaparece en el conflicto asumimos que somos seres conflictivos por lo tanto la construcción de la paz tiene que trabajar en esa línea tiene que trabajar para crear instrumentos que sirvan para resolver conflictos de manera pacífica ese es el elemento central de la agenda es muy fácil decirlo y luego hay que hacerlo evidentemente luego pensar que la paz es el estado natural y hay opiniones para todos la paz es un paréntesis entre dos guerras o la guerra es lo anormal entre periodos de paz cada uno se puede apuntar a la opinión que le parezca pero guerras ha habido siempre guerras hay hoy en día guerras que matan miles de personas todos los días y por lo tanto desde esa perspectiva quien piense hoy en la Unión Europea que eso de la guerra es una cosa de nuestros abuelos es que no ha entendido todavía en donde estamos metidos y esa es la confusión que nos puede llevar a otra parecida y ya hemos tenido varias por lo tanto la paz y que trabajas será todos los días y desde ese punto de vista reconocer que hay guerras que vienen motivadas por cuestiones muy muy distintas y que acaban lo he dicho antes en Honduras y en esos sitios no hay guerra pero se están matando todos los días mucha gente en Estados Unidos todos los días todos los días en Estados Unidos hay 92 personas que mueren por arma de fuego todos los días 92 personas quiero decir que si traducimos a España en España estarían muriendo por armas de fuego todos los días comprando poblaciones en torno a 10 personas y nos parece bien invisible con nuestros esquemas en Estados Unidos ahí lo están asumiendo un día detrás de otro tienen otra cultura que tiene que ver con esto del uso de las armas por lo tanto la guerra no es un tema del pasado la guerra es un tema de hoy y como he dicho antes para qué entonces gastar en defensa y entiendo opiniones distintas se gasta en defensa en la medida en la que uno considera que está bien que nos sentemos aquí opinando lo que estamos opinando sin miedo que cuando salgamos ahí fuera alguien por pensar lo que pensamos nos vaya a pegar un día si yo le doy valor a eso y entiendo que alguien puede afectar a esta situación que alguien puede parecerle que esto es inadmisible y que tiene que llevarnos por delante violentamente yo necesito un instrumento de defensa cuando me meto ya que me he metido por estos caminos yo no soy impacicista yo tampoco vale pues me alegro un poquito más esa característica ¿por qué no soy pacifista? no soy pacifista porque si lo quiero llevar por ese lado porque ser pacifista es ponerle otra mejilla yo no estoy dispuesto a ponerle otra mejilla en todos los casos ¿a qué me refiero? yo quiero que cuando el señor Milosevic está violando derechos de su propia gente alguien pare eso yo quiero que cuando hay una violencia sistemática de derechos humanos alguien pare eso ¿qué hago ahora mismo? o sea llamo por teléfono a Abu Bakr al-Baghdadi líder de Daesh y le digo oye Abu Bakr que si quedamos mañana tomando un café y arreglamos esto racionalmente y hablamos por lo tanto si lo digo a lo bruto hay que machacar la cabeza a Abu Bakr al-Baghdadi desde mi punto de vista sí ninguna duda es decir una vez que hemos llegado a crear el monstruo lo hemos rebobinado a película ¿cómo hemos llegado a crear el monstruo? y lo hemos creado nosotros los occidentales pero una vez que el monstruo está ahí ¿ahora qué? ¿llamamos por teléfono a Abu Bakr? ¿o le machacamos la cabeza? pues evidentemente yo necesito un instrumento de respuesta frente a situaciones que supongan violaciones de los valores y principios que nos definen como sociedades democráticas abiertas o lo que queramos o sea me pongo si me quiero poner el plan de filosofía política y obviamente opinión es para todos ¿me puedo poner con Rousseau? voy al esquemático o me puedo poner con Hobbes si me pongo con Rousseau hemos acordado hoy como resultado de esta reunión hemos acordado que cada vez que unos cacharros que hay ahí fuera se pongan en rojo eso significa que nadie va a cruzar en rojo nadie nadie quiere decir me da igual si está usted embarazada y tiene que ir ahora mismo al hospital me da igual si se está quemando su casa me da igual si se va a firmar el contrato no es importante de su vida usted no va a cruzar nunca ese semáforo en rojo porque hemos acordado entre todos que semáforo en rojo significa que no se cruza si aceptamos eso las consecuencias inmediatas no necesito ni sistema judicial no necesito policía no hace falta nadie que vigile que se cumple la norma que nos hemos dado entre todos no necesitamos nadie que sancione al que viole la norma si pero igual que pasa la libertad individual que cada uno de los individuos ya ya y ahí están los límites y por eso ya digo que estoy esquematizando mucho para lo que ahora quería si me voy con Hobbes ya sé que alguien se va a soltar ese monstruo en rojo alguien se lo va a soltar por lo tanto necesito un sistema de vigilancia y un sistema de sanción y eso se llama cortes tomadas y sistema policial y sistema policial luego o asumimos eso o si no evidentemente aparte de que perdimos el sentido de la realidad del mundo que vivimos del momento pues podemos llegar a la conclusión de que efectivamente fuera ejército fuera policía fuera sistema judicial porque todos somos buena gente y todos lo vamos a cumplir como yo no me lo creo no estoy dispuesto a ponerlo para la mejilla y si hay una violación sistemática de derechos humanos si hay una invasión de un territorio nacional etcétera etcétera necesito un instrumento de disuasión y si falla la disuasión un instrumento de castigo y luego ya dimensionaremos si lo coloco más arriba o más abajo el esfuerzo que dedico a esa tarea pero donde está la línea es el abuso si queréis vamos no sé cómo lo vemos de hora pero si lo dejamos terminar la presentación y luego ya y así que también nos iba a contar pero tomo yo los si lo único es que él terminará yo le he preguntado a su si podríamos dar por si si ya lo hemos trabajado de las preguntas y vamos tomando turnos desde aquí ves mejor desde aquí está controlando este compañero lleva mucho tiempo que tiene la voz y Paco y ahí y aquí tenemos 4 o 5 venga vale dos cosas una es una reflexión de Paul Collier en el que dice que a través de los diferentes sistemas que se han puesto de pacificación y de resolución de conflictos cuando se le pregunta a mi abuelo mis abuelos si los franceses invaderían España por supuesto la respuesta era que sí y si le pregunta a mi hijo es que no de tal manera que se han establecido una serie de medicamentos una serie de sistemas para que la respuesta a la misma pregunta sea diferente eso como reflexión sobre los mecanismos de pacificación también con respecto al desarrollo económico y una serie de cosas la segunda es más una pregunta que es la transferencia de tecnología militar que los americanos no venden a los Saudis si los venden los aviones pero hasta cierto hasta cierto punto que el congreso les dice esto no le podéis poner en manos de estos paquetas que en a los yemenís y cómo funciona eso o sea qué mecanismos hay de control para decir bueno yo te vendo porque es un negocio económico pero hasta cierto punto porque el resto ya es timbadas contesto primero a la segunda porque me parece más sencillo te vendo pero no soy tonto no te voy a vender el último grito de tecnología que tengo en la mano no vayas de que mañana lo tienes contra mí por lo tanto siempre te vendo el penúltimo ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? ¿dónde estamos ahora? como se ha ido diversificando porque hay más productores y más vendedores donde empezamos ahora es que de repente ese país impresentable al que tú tratas de controlar mínimamente vendiéndole lo penúltimo pero no lo último te dice bueno si no me lo vendes tú me voy a China y China dice pues sí lo último porque estoy necesitando yo ahora mismo aumentar cuota de mercado y estoy dispuesto a venderte lo último que tengo a lo mejor no es tan bueno como el último de Estados Unidos pero es mejor que el penúltimo de Estados Unidos ¿de acuerdo? luego la dinámica es esa la dinámica es vendo a mis aliados pero no vendo lo último vendo lo penúltimo y en la medida en la que ahora mismo la competencia me está presionando para que puedo perder un cliente me veo en ocasiones vendiendo ya lo último los F-35 que Estados Unidos está ahora mismo dispuesto ya a vender a Arabia Saudí es lo último que tiene Estados Unidos no hay más allá de ser cazas de quinta generación y se explica básicamente por ese motivo en cuanto a la primera cuestión lo que yo una variable que no he introducido hasta ahora evidentemente yo a lo que aspiro cuando yo soy un pacifista pero que hace falta un instrumento de sanción yo estoy apelando a la ONU o sea yo quiero ir más allá del gobierno no hay un gobierno nacional es decir la manera en la que se trata de avanzar es vivimos en un mundo globalizado donde nos afecta lo que ocurre en cualquier rincón del planeta necesito un instrumento que en nombre de la comunidad internacional actúe y tenemos una cosa que se llama responsabilidad de proteger el principio que aprobó la Asamblea General de la ONU en septiembre del año 2005 que determina que todo Estado Nacional tiene la responsabilidad primera del bienestar y la seguridad de su ciudadanía y si no quiere o no puede atender eso subsidiariamente esa responsabilidad la asume la comunidad internacional eso se llama ONU pues yo quiero que la ONU tenga lo que ya está en su carta fundacional la ONU iba a tener fuerzas armadas propias la ONU no tiene fuerzas armadas propias el secretario general de la ONU se convierte cada vez que hay que actuar se convierte en un mendigo internacional pidiéndole a los Estados déjame algunos soldados por favor porque yo no tengo ¿por qué? porque hay Estados dentro de la comunidad internacional que no quieren tener una autoridad efectiva por encima que puedan invitarse más en una niña otra o sea recordemos la historieta en el feudalismo cada señor feudal es una expresión que todavía tenemos hoy era dueño de vidas y haciendas es decir donde yo físicamente domino hago lo que me da la gana tanto es así que puedo ser arbitrario puedo premiar a uno y castigar a otro por la misma cosa ¿por qué? porque me da la gana como mucho lo único que reconocía por encima de mí era que el papo me excomulgara o no era lo máximo que podía tener ese señor feudal y llega un momento en el que los señores feudales crean ese primus interpares crean las monarquías absolutas podríamos pensar que ese día estaban tontos los señores feudales porque no solamente dejaban de poder hacer lo que les daba la gana sino que a ese primus interpares al rey le otorgaban medios que todos ponían en común para que ese tuviera capacidad de vigilar que todos cumplimos la norma que nos hemos dado y que si alguno de nosotros se la salta puede ser castigado ¿vela? pasar de ahí estados nacionales a ONU significa subir otro escalón de la escalera otro pendaño más y decirle a ONU toma medios permanentes para vigilar y sancionar al que se salte las normas que nos hemos dado entre todos ¿se ha hecho eso? no porque la ONU sería entonces una autoridad mundial por encima de algunos estados que siguen prefiriendo aprovechar el margen de maniobra que tienen como poderes militares Estados Unidos es el primero hoy pero no pensemos que si Estados Unidos no China mañana lo va a hacer probablemente hará lo mismo luego no hemos subido ese último escalón y por eso estamos en esos problemas yo quería primero agradecerte la dosis de realismo de realidad perdón porque bueno pues es una clase de capitalismo estamos en un mundo capitalista y por lo tanto funciona así punto pelota lo demás es ciencia ficción y una reflexión al respecto sobre nosotros como europeos yo creo que igual que Europa tiene un mito fundacional sobre la democracia de derechos humanos que es peculiar porque probablemente es el continente que más ha violado derechos humanos no solamente internamente sino externamente por supuesto tiene el récord en el que toda la culpa se le echamos a Estados Unidos hay un monstruo que es la maquinaria estadounidense que son malísimos se hacen todo rezan todo gobiernan todas las guerras y los europeos como no ponemos de acuerdo no conseguimos hacer el contraparte yo creo que Europa es una maquinaria de guerra siempre lo ha sido pero no ha sido una maquinaria imperial sin maquinaria de guerra no hay imperio cuando otros bloques han intentado organizarse en ese sentido pues nos lo han dejado yo creo que en el caso de UNASUR que se habla poco pero es bien interesante cuando UNASUR empieza a armar su plan de creación de armamento propio de aviones de guerra en Brasil de satélites en Argentina etcétera etcétera los europeos los europeos individualmente también nos olvidamos que nos beneficiamos de ese estado de cosas es decir sin los aparatos militares europeos incluido el español sin la exportación de armas europeas incluido la española nuestra calidad de vida lo pongo entre todas las calles posibles sería menor sin las vallas de Ceuta que tanto odiamos todo sería un poquito más inestable no estoy diciendo las vallas de Ceuta por favor lo que quiero decir es que jugamos un poco con hipocresía que es fácil desde Facebook incluso le pase como este no a la guerra no a los ejércitos y no a las vallas de Ceuta pero luego a ver cómo gestionamos eso porque vivimos en el privilegio y estamos hace mucho tiempo como Europa es una reflexión también un poco provocadora pero creo que hay un poco de doble moral en todo lo que tiene que ver con las guerras porque las guerras no son diferentes al mercado de la alimentación al mercado a los monopolios de la energía y etcétera es una reflexión y si me tiene un segundo meter cuña me tomo la paz la libertad que estás moderando tío de la responsabilidad del colonialismo europeo o sea como en realidad Europa los países de Europa son las principales potencias colonialistas los siglos pasados y las principales potencias empobrecedoras del resto gracias por permitirme si si no me pierdo por el camino trataría de de matizar entre países europeos y unión europea entre otras cosas porque necesito unión europea o sea no me dejadme no cargarme tan rápido pero trataré de ir ahí quiero decir potencias coloniales Gran Bretaña y Francia y España y Holanda y algunos países concretos la unión europea yo creo que todavía no la podemos acusar de algunas cosas de otras sí coincido plenamente con la represión en el sentido de y lo pongo también otra vez en términos muy esquemáticos los europeos somos tan simpáticos que nos levantamos por la mañana criticando a Estados Unidos si hace porque hace y si no hace porque no hace y nos vamos a la cama tranquilos porque Estados Unidos la vigila y esa es la realidad es decir hemos asumido los europeos nuestra madurez como para ser responsables de nuestra propia seguridad no vamos de buenistas y Estados Unidos es el malo que es el que si hace falta y según cuándo y según cómo utiliza su maquinaria militar no, nosotros los europeos no, nosotros eso la guerra no suena rara estamos en una sociedad poseroica dicen actores que se dedican a esto y en una sociedad que por lo tanto lo de la guerra me parece algo de otros como si eso no fuera también de aquí como si no podamos corresponsables de la situación de desequilibrio tan enorme que explica buena parte de lo que ahora llamamos crisis de refugiados y tantos otros conflictos que hemos provocado no estamos hablando desgraciadamente del pasado sino también del presente por lo tanto para mí la Unión Europea a ver cuando hablo de Unión Europea para mí soy un europeísta convencido crítico pero convencido cuando me acerco a esa cosa llamada Unión Europea no me acerco con ningún tipo de entusiasmo con ningún tipo de alegría me acerco porque necesito Unión Europea porque yo ciudadano del siglo XXI me he dado cuenta y hace tiempo de que esa cosa llamada España o Alemania o Italia o Bélgica o lo que queramos no me sirve para consolidar el bienestar que me gusta tener y la seguridad que me gusta tener porque el tipo de amenazas y riesgos que afectan a mi vida como ciudadano del mundo globalizado vienen por aquí arriba y España llega hasta aquí y Alemania llega hasta aquí por lo tanto si yo quiero mantener mi bienestar y mi seguridad o mejorarlas necesito recurrir a algo que supone la suma de potencias medias que ponen en común sus capacidades al servicio de determinados objetivos otra cosa es que elijamos bien los objetivos y por tanto en vez de apostar para bien apostemos para mal evidentemente no olvidemos que la Unión Europea es el ejemplo más exitoso de la historia de la humanidad el ejemplo más exitoso de la historia de la humanidad en prevención de conflictos violentos es que es eso no estoy defendiendo la Unión Europea por el euro ni por el mercado común que me permite comprar cosas que no podría comprar de otro modo como ciudadano medio ni de poder moverme por otros países con un simple carnet de identidad para que nos lo digan ni defiendo la Unión Europea porque la necesito porque se me ha quedado pequeño esa cosa llamada España o cualquier otro montaje nacional y por lo tanto voy a algo que expresa la voluntad política de por un lado aprovechar la experiencia aquí sabemos de que va la guerra y hemos conseguido que desde que se firmó el tratado de Roma la guerra ha desaparecido como instrumento de resolución de conflictos aquí dentro del club ya sé que hacemos muchas animaladas y cosas que sí que sí pero es que antes era externalizada e internalizada también no digo no estoy yendo mal paraíso creo que sigo con los pies en el suelo por lo tanto es una Unión Europea criticable por cien mil cosas por lo tanto cuando yo critico la Unión Europea la critico para construir Unión Europea no para desmontarla porque fuera del paraguas llamado Unión Europea llueve que no veas o sea si ahora mismo estuviéramos fuera de la Unión Europea no estaríamos sentados ahora aquí hablando tranquilamente porque el efecto de una crisis ante una cosa llamada peseta nos habría llevado no sé a dónde es así para mí es así por lo tanto yo defiendo Unión Europea con toda la crítica que hay que cargarle de mercantilismo de abuso de colonización de incoherencia entre valores y principios y lo que luego se hace en la práctica o sea no cierro los ojos a ninguna de esas realidades y por eso decía no me acerco a ella con entusiasmo simplemente es que la necesito porque España no me resuelve ningún problema y me ha tocado vivir en esta parte del mundo y por tanto como ciudadano privilegiado de esta parte del mundo pues intento ver si consigo consolidar y llevar en un sentido determinado esa cosa llamada Unión Europea luego desde esa perspectiva lo vea así que eso ya digo resuelva ningún problema esa perspectiva más de lo mismo pues voy a casa con una depresión terrible sobre el tema del complejo militar industrial las fronteras difusas de la investigación es decir que entendemos hoy por complejo militar industrial no vaya a ser que de repente si empezamos a desmenuzar eso estemos en contra del progreso es decir la revolución tecnológica nos ha llevado unas maravillas tremendas y lo tenemos en el bolsillo entramos en internet en internet Google Earth nos permite ver unas cosas impresionantes si eso lo podemos hacer que no tendrán los ejércitos y entonces ¿dónde está el límite? ¿dónde está esa frontera difusa? cuando una marca alemana vende componentes para que Saddam Hussein haga elementos químicos que va a permitir gasear a los curdos de Halapsa la empresa alemana es no es culpable forma parte de unos intereses o qué y otra otra cuestión que se deduce de lo que estabas comentando antes entiendes lo de la lo de la injerencia humanitaria como un elemento para resolver conflictos sin embargo estaba pensando injerencia humanitaria o en base a eso se justificaron cosas como lo de Somalia el pollo que había se multiplicó después de la intervención todo lo de los Balcanes Bosnia es algo que está esperando la siguiente crisis los Balcanes son cíclicos lo de Kosovo sigue ahí y cosas de Oriente Medio nos desbordan en el análisis ¿no? luego ¿cuál podría ser el modelo para poder hablar de una injerencia humanitaria en condiciones? podría haberla habido mira en Ruanda casualmente no la hubo y vimos un genocidio si lo pongo en cuanto a lo de las tecnologías de doble uso y dónde está esa frontera difusa recordemos que el terrorismo que hoy estamos viviendo es un terrorismo low cost o sea el terrorismo ahora mismo hagamos el repaso de todos los últimos atentados que ha habido en cualquier sitio de la Unión Europea para crear una porconecta cuatro cuchillos en algunos casos matar al conductor del coche y llevártelo tú o sea no estamos hablando de una sofisticación tremenda porque cuando hay voluntad de matar matar por lo que nos cuentan es muy muy fácil luego desde ese punto de vista no nos hace falta apuntar muy arriba si apuntamos muy arriba ya no es según nos dicen hay informes de todos los colores donde yo me sitúo ya no es cierto que la I más D dedicada a defensa sirva de motor de arrastre de la actividad económica como lo fue en el pasado hay momentos de la guerra fría te os cito internet de donde viene internet internet es un invento del petáculo por poner un ejemplo el radar en fin podemos hacer un listado infinito de cosas que nacen en el ámbito militar y que luego se transfieren a la economía civil hoy ya no parece insisto hay informes de todos los colores ya no parece que sea ese el caso lo cual no quita para que continuamente nos digan cada euro dedicado a la industria de defensa revierte en dos y pico euros o cuatro y pico depende del país a la economía nacional no se lo cree o no se lo cree porque no sabes muy bien como están hechos esos cálculos cada vez es más difícil encontrar empresas de defensa netamente de defensa que todo su negocio que el grueso de su negocio esté en defensa cada vez más son empresas que tienen un departamento de defensa lo cual no quita que todavía hay algunas que sean netamente de defensa como si vieran que de esto a lo mejor ya no hay mucho más que sacar y tiraran por otro camino pero no sé el tiempo nos dirá si va por un lado o si va por un lado en cuanto a la segunda cuestión yo no hablaba de injerencia humanitaria yo hablaba de responsabilidad de proteger que no es lo mismo aunque responsabilidad de proteger es un concepto también muy controvertido de hecho América Latina y buena parte de Asia China evidentemente y muchos africanos rechazan responsabilidad de proteger por lo tanto no tenemos solución perfecta o sea ¿venimos de dónde? de Ruanda y de Bosnia es decir Kofiana que acaba de fallecer dice que la mayor vergüenza de su vida el mayor drama de su vida fue la pasividad de la ONU frente a la matanza de Uctus y Tutsis y que aquello es lo que llevó a que en septiembre del 2005 se aprobara la responsabilidad de proteger pero claro ¿qué es responsabilidad? ¿dónde hemos utilizado responsabilidad de proteger en términos reales? en Libia mira cómo está aquí es decir en Libia es la primera vez que una resolución la resolución 1973 del 17 de marzo del año 2011 del Consejo de Seguridad de la ONU determina que hay población civil en peligro de ser exterminada por el régimen de Gaddafi y que se ponen en marcha medidas militares para proteger a civiles eso es responsabilidad de proteger hay un gobierno que no solamente no está garantizando el bien exterior de la seguridad de su gente sino que se va por ello y ponemos en marcha una operación militar la OTAN entrando allí y como ya en ese momento la intención real era llevarse por delante a Gaddafi hemos prostituido una resolución nacida con buen sentido para convertirla en el mecanismo de siempre de intervención militar para llevarte por delante al que no está contigo por lo tanto puede ocurrir que nos hayamos cargado de una sola vez nos hayamos cargado responsabilidad de proteger porque de hecho ¿por qué no se ha intervenido en Siria? porque Rusia ha dicho ¿para qué? ¿para que veáis lo mismo que en Libia? luego no y como tiene derecho de veto ha impedido que se pusiera en marcha una intervención militar en Siria no estoy diciendo que Rusia lo haya hecho bien digo que utilizando el precedente de Libia luego no tenemos una fórmula perfecta para poder entrar en Milosevic a todos los que o sea recordemos Milosevic y es que es eso o sea entre lo bueno y lo malo elegimos por tierra el problema es que hay que elegir entre lo malo y lo peor Milosevic empieza a matar a su gente no está atacando a ningún estado no está invadiendo a ningún territorio de nada está arreglando un problemilla que tiene en casa por lo tanto no hay en aquel momento no hay injerencia en asuntos internos no hay ninguna norma internacional que esté violando luego no se puede poner en marcha una resolución de la ONU que determine la utilización de una maquinera militar para detener un genocidio y sin embargo la OTAN por primera vez en su historia primera vez en su historia la OTAN entra en guerra y pone en marcha una campaña de bombardeos aéreos que detiene el genocidio que Milosevic está haciendo lo está haciendo sin resolución del consejo de seguridad está quebrando la ley internacional y lo está haciendo fuera de área fuera de su área de responsabilidad entonces ¿a qué jugamos? ¿a analistas de salón? es decir criticamos a la OTAN porque ha actuado porque se ha saltado la ley internacional o no la criticamos porque ha detenido el genocidio eso es elegir entre lo malo y lo peor y por tanto ahí cada uno se puede situar evidentemente pero ¿se puede violar la ley internacional? una vez sí otras veces no pues eso me da como vara de medida me parece insuficiente vale ¿aguantamos un genocidio y aquí no ha pasado nada? hombre no no podemos aguantar un genocidio hay que hacer algo ya habíamos vivido lo de Rwanda y compañía nos movemos en ese mundo imperfecto no tenemos ninguna fórmula ya digo perfecta para actuar también la responsabilidad de proteger Iberia 2004 Darfur 2008 Sur Sudán 2015 sí en Darfur el Consejo de Seguridad estuvo tres años debatiendo si allí había un genocidio o no y ni todo lo debatía mataron a 80.000 personas ese es el mundo que tenemos y Sur Sudán bueno bueno muchas gracias por la exposición porque creo que nos has digamos iluminado un mundo oculto en general quiero decir que esto no está dentro de del ciudadano digamos medio corriente esta información no le llega y dicho eso la otra la otra situación que que yo percibo y que rechazo es que señalas esta parte del mundo el mundo es un ahora nosotros claro si utilizamos el nuestro para tener luz agua calefacción aire acondicionado tres coches y no sé qué a costa de 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 construir barcos y todas estas cosas porque tú se motín con eso hay que decir quiero decir que mucha población yo pienso que si no si le dices tú quieres luz se me viene ahora como los espigones de la magdalena dices tú quieres playa o no playa pero si quieres playa hay que poner unos muros quiero decir si quieres tener luz agua y comer tenemos tenemos que construir esto pero no te dicen que construyendo eso matas a no sé cuántos y la otra el otro argumento además que también se decía por lo de los barcos de los astilleros es que se me viene a la cabeza lo que pasaba con el tabaco el tabaco creaba muchísimo el puesto de trabajo aquí teníamos una tabacalera eso sí con ello no pagábamos los cánceres que generaban quiero decir que esto pasa un poco como las armas quiero decir que este sistema llámese como se le quiera llamar nos lleva a una destrucción de hecho ya tenemos algo para destruir dos planetas o tres no sé las cantidades de ellos pero las tenemos entonces o aquí yo no sé cuál será evidentemente lo de la ONU la verdad es que es una vergüenza porque joder ya con los años que lleva constituida con la gente que entiende que hay inteligente y que eso todavía no funcione vamos o por lo menos no funcione a un nivel efectivo de lo que te sientas satisfecho como ciudadano pues la verdad es que es muy triste es muy triste pero evidentemente si eso no funciona es bueno aparte de señalar de lo de Estados Unidos es porque somos compleces porque si estas cosas se dicen digamos allí desde los colegios digamos así desde quiero decir más que estudiar si vas al cielo es decir vamos a ver si por lo menos no nos matamos me parece a mí que es más inteligente y bueno simplemente era algún comentario desde este punto de vista decía al principio que mi intención era no ponerlo lo fácil porque yo no lo sigo manteniendo ahora lo fácil en este caso para mí muchas veces es fuera la ONU si no sirve para lo que hemos creado fuera la ONU fuera el Fondo Monetario fuera el Banco Mundial fuera la Organización Mundial de Comercio porque todas son la OTAN la OTAN todas son no la OTAN no la OTAN tiene que cargarse la OTAN no hay que cargarse porque es pasado la OTAN sirvió para lo que sirvió pero ya hoy no tiene sentido y sobre todo si lo digamos en la Unión Europea esos organismos muchas veces tenemos la tentación de eliminarlos si eliminamos esos organismos todos ellos imperfectos todos ellos criticables lo que nos queda es la ley de la jungla es decir la ley de la jungla es decir la ley de la jungla directamente la ley de la jungla es más fuerte porque son filtros imperfectos que de algún modo algunas veces no siempre sirven para limitar el margen de maniobra de los poderosos que de otro modo sin esos filtros imperfectos harían lo que les da la gana que ya hacen lo que les da la gana muchas veces sí, claro pero no el 100% de las veces luego vivimos en ese mundo imperfecto es decir es asumir el nivel de satisfacción en el que consigamos mantenernos aquí un día más y para mí básicamente va de eso por lo tanto la ONU es lo mejor que hemos sido capaces de crear 193 estados nacionales no hemos llegado más allá ¿por qué? porque cada uno defiende sus intereses porque ahora poneros en la idea la ONU es muy imperfecta mucho hay en la ONU de los 193 hay 5 que tienen derecho de veto y que tienen asiento permanente para que se apruebe el Consejo de Seguridad como dije es el órgano que se dedica a los temas de paz y seguridad es el único que puede determinar el uso de la fuerza armada contra alguien para eso necesita como mínimo 9 votos como mínimo de los 15 que componen el Consejo de Seguridad siempre son 15 5 están siempre allí otros 10 pasan por allí en periodos rotatorios España ha estado recientemente 2 años España suele estar una vez cada década pues bien 9 de esos 15 tienen que votar a favor y que ninguno de los 5 que tienen derecho de veto lo utilicen porque si lo utilizan da igual lo que digan los otros 14 pues ese es el mundo que tenemos alguien podría pensar lo dijo y lo remarco para hacer ver para crear más impacto si es posible cuando Bush dijo que ahora parece un bendito comparado con el señor Trump cuando Bush estaba en el poder su propuesta era hay que eliminar la ONU en la ONU hay muchas dictaduras y lo que tenemos que hacer es crear un directorio de democracias las democracias somos monos por naturaleza que dirija los asuntos mundiales es una aberración pero esa es la propuesta de Bush y Bush se creía en situación de decir tú eres democracia tú no tú sí tú no tú entras en el club tú no entras con lo cual a mí que me habéis dejado fuera vais a decidir cosas sobre mí en las cuales ni siquiera yo tengo voz ya no digo que no tenga voto es que no tengo ni voz porque habéis creado una cosa que es antidemocrática por definición y por otro lado ¿conocéis algún país no democrático? ¿hay algún país no democrático? ¿algún país se presenta en sociedad diciendo sí, soy de una dictadura genocida? también sé ¿hay algún país que no se presente como democrático? Corea del Norte es una democracia popular Rusia es una democracia soberana aquí teníamos una democracia orgánica en cuanto le empecemos a poner palabritas a la palabra democracia hay que empezar a preocuparse pero hay muchos que lo hacen y por lo tanto desde ese punto de vista podemos pensar pues vamos a crear otra ONU y esos cinco los dejamos fuera ¿para qué? ¿para jugar a la petanca? es decir si esos cinco que son los que tienen todas las armas nucleares que tienen el poder que tienen los dejamos fuera ¿con qué infiltramos su margen de maniobra? luego fue en lo que hubo que ofrecerles para que quisieran jugar al juego pero imaginaros vosotros mismos representantes del país que queráis mañana os dan la oportunidad de tener asiento permanente y derecho de veto ¿qué decís? no, no yo como todos yo igual que todos o sea ¿podemos esperar que los cinco que lo tienen renuncien a ello con lo que eso supone de privilegio? ¿podemos imaginar que alguien que le den eso renuncie a él? por lo tanto lo que sabemos es que en la próxima vuelta de esta película habrá otros que estarán en condiciones de imponer no, pues ahora dos huevos fritos para mí y los míos ¿por qué? porque el que tiene poder ejerce el poder y los que no tenemos el poder pues analizamos yo ahora que te quería comentar el salido cuando le has presentado también que estás vinculado a procesos de paz tú mismo has hablado de esto me gustaría saber exactamente esa parcela tuya en qué consiste exactamente cuando hablas de esa parcela ¿qué hacéis? ¿qué haces concretamente en esa parcela? y con creaciones que salen del trabajo que estáis haciendo me interesa muchísimo porque estamos hablando de la realidad que es la que es pero me llama mucho la atención cuando habéis hablado de esa parcela tú mismo has hablado tú de ella también en ocasiones lo que me dejan es decir Israel ya no me deja entrar en Galha y en otros sitios y por lo tanto se hace lo que se puede en algunas ocasiones eso se concreta en participar en lo que se suele llamar democracia perdón diplomacia discreta diplomacia alternativa de tal manera que tú no eres un representante público y tienes la capacidad por lo tanto de que frente a actores enfrentados que no se van a reunir oficialmente con cámaras ni nada parecido pues yo monto un seminario de expertos sobre no sé qué cosas nos metemos en un hotel apartadito tres o cuatro días y discutimos si ponemos la raya aquí o ponemos la raya allí o se firma por aquí o se firma por allá y alguien sea unión europea sea tu propio gobierno te dice a ver qué sacáis de ahí si no sirven como elementos para que luego en algún momento la cosa madure y se pueda llevar a un ámbito público y abierto junto con eso porque eso es lo excepcional junto con eso para mí el trabajo fundamental es trabajo de lo que nos toca la sociedad civil organizada tenemos una responsabilidad mayor de la que tenían antes cuando podían decir yo no sabía eso nosotros ya no podemos decir yo no sabía si no sabes es porque no quieres o sea por mucho dominio monopolio mediático que haya si tú quieres saber lo que pasa ahora mismo en la República Centroafricana puedes saberlo por lo tanto tienes una responsabilidad mayor en lo que decíais antes de somos cómplices somos corresponsables luego desde esa perspectiva lo que nos toca como sociedad civil es primero informarnos y luego sensibilizarnos y luego movilizarnos y luego presionar políticamente esa movilización es para presionar políticamente a los que tienen el timón en sus manos para que no pueda girarlo para un lado o giren para otro quienes tienen el timón en sus manos hoy gobiernos y empresas multinacionales luego eso es lo que nos toca informarnos para saber realmente lo que está pasando más en los titulares claro si uno se quiere conformar no sé cómo lo dicen en Santander pero en Madrid si uno se quiere conformar con pensar que está bien informado porque coge el periódico gratuito a la entrada del metro mientras espera el siguiente metro ver los titulares del canal metro y ya sabe lo que pasa en el mundo pues de cada uno pero si quieres saber más de eso pues busca y lo encontrarás y a partir de ahí sensibilizarte movilizarte para presionar la sociedad civil no pongo en términos muy concretos y seguramente me paso por meterme en esos terrenos Podemos no es sociedad civil 15M es sociedad civil y la sociedad civil nunca si toca poder ha dejado de ser sociedad civil no porque sea el mejor o peor es que la sociedad civil nunca va a tocar el timón y su labor es gota a gota largo plazo para que los que tocan el timón en lugar de girarlo para un lado lo giren para otro pues a eso me dedico pues sí que lo tienes bueno sí bueno damos que me anotes estamos fuera de tiempo si quieres muy rápido sí estás o no también dos preguntas muy concretas desde España el cumplimiento de la ley esa 50 y tantos 2007 los incumplimientos que vosotros veis semestrales nos ha dicho las razones que puede tener supongo que a lo mejor el Consejo de Ministros para dar razones de tipo estratégico para aprobar compraventas que de otra manera serían ilegítimas ¿habéis alguna vez planteado llevar esos asuntos ante los tribunales de los incumplimientos de la ley del 2007 u otros que salgan del Tratado Internacional de Comercio de Armas? esa es una pregunta y la otra recientemente ha habido una reunión yo no sé si propiciada por Naciones Unidas o por quien sobre un intento de no proliferación de las armas autónomas movidas por inteligencia artificial en el cual ha habido bastante apoyo por algún tipo de no sé si es norma de no proliferación algo así amplio pero sobreviviente entre España es uno de los pocos países europeos que se ha abstenido ¿podrías dar alguna explicación al respecto? con respecto a la primera el instituto no no hace esa labor de ir a tribunales ahí recordemos los he citado antes las organizaciones no gubernamentales que he citado antes han impulsado durante mucho tiempo la campaña arma no control por lo tanto esa como una iniciativa más de las que hay por lo tanto hay otros actores de la sociedad civil que sí dan ese tipo de pasos de iniciativas no el instituto que yo dirijo contando con que es la hindú la junta interministerial que regula esos temas la que reuniendo opiniones de diferentes ministerios determina si se autoriza o no una operación y ha habido ocasiones en las que han negado operaciones que habían sido inicialmente ya se habían firmado ya los contratos inicialmente en cuanto a la segunda es un debate que está teniendo lugar ahora mismo los robots killers los killer robots mejor dicho las armas autónomas en definitiva está habiendo un debate enorme ahora mismo sobre si se trata de regularlas o si se trata de prohibir su desarrollo no sé si queréis acabar la tarde o la noche pero claro o sea ¿alguien cree que una vez que se puede colonar una oveja no se van a colonar seres humanos? pues la misma historia o sea si la tecnología lo permite alguien hará y por lo tanto estaremos siempre en esa pelea de ponerle puertas al campo que inmediatamente van a ser traspasadas luego soy bastante escéptico en relación con eso porque las ventajas que se le ven al que tenga esas capacidades son brutales son enormes o sea tener ese tipo de hambre de enjambres de drones de tamaño de moscas que ya las tenemos que no es que sea ciencia ficción pues obviamente a quien tenga eso también para lo bueno y para lo malo como todo como la energía nuclear puede servir para curar un cáncer puede servir para matar a millones de personas pues esa mosca puede servir para entrar en un sitio donde ha secuestrado a tu hermano y allí están viendo con una mosca donde están los tipos los malotes y si hacen algo o no pero por lo mismo pueden servir para estar en la habitación de tu casa y llevarse por delante a ti porque te han han pensado que eres de los malos luego con toda esa problemática en circulación el debate está ahí pero soy muy escéptico de que eso pueda llegar a prohibición del desarrollo de algo que tecnológicamente ya es posible bueno vale gracias